Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso en esta ocasión para seguir con esta serie de vídeos sobre la creación de plantillas para Visual Studio. Este vídeo tenéis que verlo poco a poco y seguir los pasos porque vamos a crear una clase que va a ir incrustada o creada dentro de nuestro proyecto de aquí el que estaba viendo en pantalla, el VSI Project, es decir, el generador, nuestro builder de VSIX. Y vamos a crear una clase que nos va a permitir en todos los eventos de una creación de un proyecto de Visual Studio, por ejemplo, cuando se crea, cuando se cierra, cuando se crean los proyectos, todos esos eventos podremos interceptarlos para poder acceder a los ficheros, a modificar nombres, es decir, ya nos dará toda la potencia del mundo para customizar nuestras plantillas. Ahora bien, los pasos que hay que seguir para crear esa plantilla, pues vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿vale? El primer paso que vamos a seguir es en el proyecto de VSIX Project. Vamos abajo en las propiedades, vamos a bajar hasta abajo y en la pestaña esta de VSIX tiene que estar todo a True. Este false también lo vamos a poner a True. Esto lo que nos va a permitir es que se generen símbolos para debug para cuando se levante nuestro Visual Studio Experimental poder depurar esta clase y que se atache al explorador, al depurador y poder depurar nuestro código. Lo siguiente que vamos a hacer es como la DLL que genera mi proyecto va a ser la que voy a tachar en el VSIX que voy a generar y distribuir. Pues lo que voy a hacer, igual que he añadido la plantilla ZIP en el Source Extension VSIX Manifest, voy a añadir, le doy a New, pero esta vez voy a añadir un nuevo Assembly. Y el Source va a ser un proyecto en esta solución. Como solamente tengo un proyecto, ¿cuál va a ser el proyecto? El VSI Project, no hay ningún problema. Le doy a OK y ya tengo añadido por un lado el ZIP y por otro lado el Assembly, la cual ahora vamos a crear una clase de Wizard, la cual vamos a poder atachar y poder hacer cambios dentro de nuestro ZIP o de los archivos que luego van a crear la solución. En este ejemplo vamos también a crear un Windows Form para que veáis que nosotros cuando creamos una solución podemos hacer lo que queramos. Y lo que vamos a hacer es simplemente que levante un WinForm donde le vamos a poder meter unos datos y darle un botón para, imaginaos que queremos seleccionar varios valores de una plantilla, ponemos un combo para que las selecciones y con esa selección hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Por eso digo que es importante saber el nivel de potencia que nos da todo esto a la hora de crear nuestras clases. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en referencias tenemos que añadir unas cuantas referencias. Le damos aquí a referencias, generar un Windows Form, necesitamos el System Windows Form. Entonces ponemos aquí, bajamos hasta el Windows, la W, Windows Forms, aquí y le damos a aceptar. Y hacemos lo mismo con System Drawing, System Drawing, que ya lo tenemos marcado, y System Drawing, este, lo marcamos también. Le damos a aceptar y ahora volvemos a referencias, agregar referencias, y ahora en verde la parte de framework que habíamos marcado, marcamos extensiones, y en extensiones tenemos que seleccionar EMP DTE, EMP DTE, y tenemos que buscar también el Microsoft, Microsoft, el template Visual Studio template, o algo de eso era, Visual Studio template Wizard Interface, que este es el que nos va a dar la clase iWizard, que es la que tenemos que poner como herencia de la clase que vamos a crear. Bueno, vale, dice que ya está puesto, con lo que nada. Vamos a compilar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase en este proyecto, ¿vale? En la que estamos del VSIX. Añadimos una nueva clase que vamos a llamar Wizard Implementation. Le damos a agregar y tengo aquí el código copiado. Y lo pegamos. De momento lo que está en rojo no le hagáis caso, ¿vale? El template Wizard. El User Input es una clase que vamos a crear ahora, que es a la que me refiero de que cuando se levante la solución va a crearse ese Wizard, pero vamos a ver por qué el template Wizard no... Agregar referencia, extensiones... Bueno, esta vez me ha dejado. No sé por qué antes me decía que no, pero le damos a recompilar y, bueno, es normal. Como repito, que falle porque ahora tenemos que crear otra clase con el User Input Formal. Con lo que vamos aquí también. Bajamos esto que ya no nos hace falta. Y creamos otra clase. Agregar. Clase. Y esta clase le vamos a llamar User Input Formal. Le vamos a agregar. Y también tengo el código copiado. El código tranquilo es que lo compartiré. Y luego lo analizaremos. Muy bien. Aquí también tendremos que añadir todos estos componentes. El text, el button y el form. ¿Vale? Con lo que vamos a ir añadiendo todas estas cositas que nos faltan. Nos ponemos aquí en text y le decimos que Using System Window Forms, que es el que queremos usar. Con lo que todo esto ya se pone en rojo. Esto simplemente, para aquel que no lo conozca, pues es un formulario de toda la vida de escritorio. Que esto lo que va a hacer es pintar en ese formulario un botón y un textbox en el cual vamos a recoger los datos. Y vamos a devolver el mensaje que se introduce dentro. Muy bien. Ahora, como ya tengo este User Input, si nos vamos a nuestra Wizard Implementation, ya ese User Input Forms ya no me sale en rojo. Lo único aquí, este Project, es porque hay que poner MDEED porque si no se confunde porque hay colisión entre tipos de proyectos. Y este Message Post, abajo me lo estoy diciendo, es una referencia en vivo entre System Window Forms o Community Visual Studio. Bueno, pues como es un form, lo que tenemos que decirle no es, no hay colisión. Utiliza el System, el Message Box, va a ser de System Window Forms. Y ya tenemos nuestro formulario que se va a levantar y nuestra clase de Wizard, que esto es lo que os decía, que estos son los eventos por los que pasa un formulario. Primero, antes de abrir un archivo, cuando un proyecto acaba de generarse, cuando el ítem de un proyecto termina de generarse, cuando acaba de generarse todo, este es su último evento por el que va a pasar, con lo que si tenemos que hacer cosas con archivos o mover o lo que sea, pues tiene que ser en este punto porque va a ver donde ya está todo ya terminado. Y este es el que, el Run Started, este es el que, por donde entra cuando se levanta, cuando le das a seleccionar la plantilla. Con lo que aquí ya tenemos todos los ejemplos. Ahora, ¿qué quedaría para poder utilizar y que esto se cargue con el ensamblado de la plantilla que estamos realizando? Pues nos tendríamos que ir a nuestra plantilla de multi-ejemplo, al VSTemplate, ¿vale? Aquí, al VSTemplate y añadir un nuevo nodo. Lo voy a coger fuera del template. Sí, yo creo que sí. Entonces, aquí, que es en este Wizard Extension, ¿qué es lo que tiene que poner? Aquí tenemos que poner el nombre entero del ensamblado. Ahora veremos cómo hacerlo. Y el full class name es el nombre del ensamblado y el método al que se va a llamar. Es decir, en nuestra clase de VSIXProject, esta clase, este proyecto, sería VSIXProject, que es el nombre del ensamblado, y el Wizard, MyProjectWizard, y el Wizard, la clase es WizardImplementation. ¿Vale? Entonces, en nuestro ensamblado será este, que es el ensamblado, MyProject, VSIXProject, y el nombre de la clase que tiene, que es el que se va a añadir, que es WizardImplementation. En este caso es igual. ¿De dónde sacamos este VSIProject? Bueno, hay herramientas con las que se pueden sacar. Yo tengo un compilador de... Aquí, no, perdón, aquí no. Este. Vale, vamos a compilar. Vamos a ir a la carpeta que saca esto, o sea, la compilación de esto. Nos vamos a VIN, nos vamos a TEPAG, y este VSIProject.LL, que es la que ha generado. Si yo le doy aquí, doble clic, yo tengo una herramienta que se llama TocPick, que nos va a decir cuál es el nombre del ensamblado. Hay diferentes formas de sacar ese nombre, pero yo la voy a hacer así. Entonces, si vamos aquí, a este Project, en el Metadata, vemos que el Name es este. Con lo que lo vamos a poner aquí. Y ahora miraré, porque creo que había que firmar, para poder añadir la DLL, creo que había que firmarla digitalmente. Pero todo esto que hemos visto no serviría de nada si no firmamos la DLL, con lo que vamos a hacerlo. Lo primero es cerrar el Visual Studio. ¿Por qué? Porque hay que abrirlo como administrador. Hay que ejecutarlo como administrador, porque si no, no nos va a generar lo que necesitamos. Entonces, abrimos nuestro proyecto. Y una vez abierto, nos vamos a las propiedades del proyecto. Nos vamos aquí, propiedades, y en el apartado de firma, le damos a firmar ensamblado. En las opciones, sería nueva, y le ponemos de nombre key.snk. Quitamos, desmarcamos lo de proteger mi archivo como clave mediante contraseña, y le damos a aceptar. Ya está generada aquí la key.snk. Recompilamos, y vemos que en debug, o sea, aquí, en el proyecto de vcxproject, tenemos la clave. La cogemos y la pegamos, que yo la tengo pegada, pero la pegaríamos aquí, que es donde se va a generar el ensamblado con el vcx. Entonces, esta dll es la que se acaba de generar. Si lo veo con el don de pick, veremos cuál es la clave pública. Vamos a ver ahora cómo sacarlo con, aquí estaría, en metadata, aunque hay muchas herramientas gratuitas, tendríamos aquí la clave pública, o el nombre entero. Vamos a coger el nombre entero, y es lo que tenemos que coger para ponerlo aquí. Ya tendríamos esta parte. Y ahora, lo que necesitamos es decirle cuál es el namespace con la acción de la clase que hemos implementado. El namespace es myProjectQuizzer, esto, y el método, o sea, la clase del namespace es wizardimplementation. Pues nos vamos aquí y ya la tendríamos. Esto lo salvamos y nos vamos a la carpeta donde tenemos mySportedTemplates y vemos, vemos, no me lo ha cambiado esto, no sé por qué. Vamos a ponerlo porque es donde lo necesitamos, si no, nos fallará y luego nos sabremos por qué. Es myProjectQuizzer, aquí, en el full class name. El assembly no, el assembly es el que nos diga el .netpeak, que es, ¿no ves? El assembly, vsiProject, que sería copiar este name entero. Voy a copiarlo y lo ponemos aquí. Muy bien, y la full class name es el namespace con el método. Vale, ahora sí que sabemos retón only, a ver, ah, vale, sabéis lo que pasa, que me he metido sin querer en el archivo del zip, claro. vsi, aquí no está cambiado, hoy, myProjectQuizzer, y aquí, este. Y ahora sí, salvamos, ahora sí que me ha dejado, don't save, ya está, sí. Y lo que hacemos es, esto lo quitamos para volver a generar, ¿por qué? Porque hemos cambiado algo de esta template, con lo que necesitamos regenerar el paquete zip con todo esto para metérselo como assets. Esto lo comprimimos como archivo zip, nos vamos a nuestro proyecto de vvcx, perdón, nos vamos al manifiesto, a los assets, este, el que tuviéramos, lo quitamos, quitamos también de aquí el zip, porque si no nos va a decir que ya existe, le damos a new, project, file, voy a copiarme esta ruta como hago siempre para podérsela pasar por aquí, browse, esto, ok, recompilamos y ya lo tendríamos preparado para probar. Vamos a ponerle unos puntos de introducción al run finished y al run started, que ya los tendría para que se me pare cuando me quede la solución y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos sacar esa, esta clave, esta public token de otra forma que no es con el programa de dotpick, ¿por qué? porque a lo mejor no tenéis opción o no sabéis qué programa podéis usar y es algo que podemos hacer también con las herramientas que nos da Windows, con lo que voy a parar aquí y el siguiente vídeo va a ser cómo sacar esta clave pública y ya probamos lo que es la solución entera con esta clave para poder acabar esta serie de vídeos viendo cómo podemos crear unos scripts de PowerShell que nos permite tener un proyecto totalmente evolucionable y crear plantillas en base a ese proyecto. Pero eso en el siguiente vídeo con lo que no nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!